Los chicos de Tariego también llegando a meta Ahí está Cali, vamos Cali, ese sprint final Y ahí está llegando a meta también Cali, Javi Redondo Muy bien, Javi, el chico de solo runner Venga, vaya a volar y más fuerte esa fuerza para todos ellos Vaya un sprint largo, vaya un sprint largo Venga a nuestros tres corredores Vamos a ver ahí, fuertes aplausos para ellos Y nuestra primera chica, Marta Mazaida Dieciocho minutos y treinta y seis segundos para nuestra ganadora femenina Y otro de los chicos de Medina del Camo, fuertes aplausos para él Los chicos de Medina del Camo también en carrera Tía Lampi, salga, te cogen por detrás, vamos a ver ese sprint Venga, vaya a volar y seguimos animando a todos ellos Venga, va, vaya un sprint también Y otro de los dos corredores El chico de Flequillo por el lado, vamos campeón a meta, vamos Venga, ahí está José Carlos, venga a meta a todos Venga, muy bien chicos a meta Ahí está nuestro comentarista Paquito a la meta Y Vanessa, segunda meta, nuestra corredora Vanessa Muy bien a meta a todos, venga vaya a veninos Venga ese aplauso, más fuerte ese aplauso para todos ellos Ahí está Pedro Pablo y sus dedicaciones, vamos Pedrito Pablo Hoy haciendo el arquero, lo hago parecido Venga vaya al grupo grande que viene Así que tenemos que aplaudir más fuerte A los cinco de seis al año Y Maite Martínez Gracias